Muy buenas gente, soy Dog y estamos en Two Point Hospital. Vamos a continuar con nuestra hospitalaria aventura que seguimos en el hospital de Lower Bullocks. Así que vamos a darle un poquito de caña. Si os recordáis en el último episodio, palma un hombre, palma un pobre señor. Un pobre paciente, ¿vale? De hecho, teníamos aquí... no, esto es otra cosa. Teníamos aquí... esto, 90 días sin fallecimiento y lo hemos fallado, ¿no? Solo hemos hecho 25 días. Bueno, vamos a continuar. No me acuerdo muy bien cómo estaba la situación de colas y demás que... Bien. Bien, bien. Vamos a ver un poquito esto, cómo estamos. Vale, de zona de esta, bien. De salud, en principio, bien. Felicidad de los pacientes, también parece que bien. Del personal, no tanto. No tanto, ¿qué le pasa? Está llegando al hospital, muy bien. Es verdad, tenía que venir el... El inspector. Ok. Esta mujer, ¿qué le pasa trabajando en psiquiatría? Está muy cansada, ¿no? Necesita ir al baño sin fuerzas. Mmm. Bueno, pues que vaya al baño. Quiero decir, por baños no será. Eso es culpa suya, si no va. ¿Qué es esto, temperatura? Bueno, en principio, bien. No hay... No hace calor, ¿no? Yo entiendo que este es el medidor. Esto es frío, calor y... O sea, normal y calor. Entiendo, ¿eh? Sed. Si tienes sed es porque quieres, amigo. Tienes máquinas en la entrada. Tienes máquinas aquí. Y si no, tienes máquinas aquí. Así que la sed es culpa tuya. ¿Qué más? Hambre, lo mismo. Pero bueno, no hay nadie. Energía del personal. ¿Están cansados? ¿Puede que solo tenga un hombre de la limpieza? Vamos a ver personal. ¿Puede que solo tenga un bedel? No, tengo dos bedeles. Así que... Bueno, vete a descansar, amigo. A mí que me cuentas. ¿Qué más? Higiene. Higiene está perfecta, gente. Tenemos el hospital súper limpio. ¿Aseo? Este hombre no va al aseo porque no le da la gana, creo. Supongo, ¿eh? Aburrimiento. O sea, aburre. Tío, coge unas revistas. No lo sé. Mira, ya va a coger unas revistas. Pero bueno, de todas formas, al hospital nadie va a divertirse, ¿no? Y esto es mantenimiento. Está bastante bien, creo. Creo que está todo bastante bien. ¿Esto qué puede? ¿Mandar a reparar? Vale, nada. Yo lo que quiero mirar es si podemos hacer alguna mejora. Si recordáis, en la farmacia hicimos una mejora. Pero creo que no hay nada más que mejorar. Vale. Está el inspector de sanidad por aquí. No sé quién es. Vale. Y esto tenemos que conseguir el nivel del hospital 6. Tenemos 7 pacientes que están esperando a psiquiatría. Vamos a hacer una sala más de psiquiatría. ¿Podemos hacerla aquí? Vamos a hacerla aquí. De hecho, vamos a mover esto aquí. Vamos a hacer otra sala de psiquiatría. Sala, sala, sala. Sala, psiquiatría. Venga, va. Vamos a hacerla así. ¿Por qué no? Vale. Venga. Vamos a hacer el sillón. ¿Cómo era esto? Así. Perfecto. Y esto lo vamos a poner así. Venga, unas ventanitas. Ya sabéis, gente que le gusta... Le gusta sentirse observada a la gente. Le encanta. Es una de las cosas que más le gusta. Esto vamos a ponerlo... No lo sé. Así mismo, supongo. No, mira. La librería. La librería aquí. El archivador. Aquí, para tapar la de esto. ¿Qué más? La papelera aquí para que tiren los archivos. Y el extintor también. Entonces lo que vamos a poner son las yucas. Vamos a poner una aquí. Una aquí. Uh, aquí no podemos. Aquí no podemos porque está esto. Pero bueno, podemos poner una aquí. Y el póster para que la gente vea que somos... Expertos. Aquí, tapando la ventana. Yo creo que ya estaría. Nos ha quedado perfecta. Uh, ¿qué es esto? Estimado director del hospital. Hospital de una estrella. Enhorabuena. El Ministerio de Sanidad de Two Point ha concedido una estrella a este hospital como un rayo. Te has burlado de los detractores atacando por segunda vez. Te han felicitado por tus esfuerzos por comprender el funcionamiento interno de las máquinas y de la mente humana, respectivamente. Ahora, céntrate en tu imperio bicéfalo o añade una tercera cabeza abriendo un nuevo hospital en Fluttering, ya que por ahora no tiene mucho de imperio. Un fragante saludo, Tarkin, no sé qué. Vale, hemos desbloqueado Fluttering, es el nuevo centro hospitalario, cardiología y desenroscador. Bueno, pues, visto lo visto, vamos a abrir un nuevo centro. Vale, Fluttering disponible. El narrador no sé qué está contando, no le he presto mucha atención. Tampoco me interesa mucho lo que me diga, la verdad. No os voy a mentir. Así que vamos a ir allí. Como ya os dije, tengo una estrella en todos estos, pero bueno, esto ya os dije que me iba a centrar en cuando abriésemos un centro hospitalario nuevo. Lo abriríamos, a no ser que a vosotros os haga especial ilusión que consiga estrellas, a que complete un hospital. Entonces me podéis dejar los comentarios. Siempre y cuando esto lo suba más o menos en orden. Quiero decir, a lo mejor para el siguiente episodio han pasado días desde la grabación, no desde el vídeo. No sé si entendéis que a lo mejor esto lo publico el día, yo que sé, 5. Y yo lo he grabado el día 2, ¿vale? Por ejemplo. Y entonces, el día 5 me ponéis, oye, pues sí, completa. Y a lo mejor tengo los dos completados. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Venga, let's go, vamos a empezar este. Fluttering. Aprende sobre el desarrollo y la formación del personal. Desarrollo del personal. Para sacar lo mejor del personal tendremos que formarlos y ascenderlos. Cuando alguien haya conseguido experiencia suficiente en su trabajo y se haya formado un poco, estará listo para ser ascendido. Al ascenderlos, aumenta su habilidad y podrán aprender una cualificación nueva. También podrían pedir un aumento. Lógico. De hecho, ya nos han pedido uno. Así que... Pero primero necesitamos una licencia de formación. El Ministerio de Sanidad de Chupoin ha prometido concedernos una licencia si demostramos el compromiso de nuestro personal con el bienestar de Fluttering. Ok. Vamos a ver. Este es un centro nuevo, ¿no? Es la primera... No tenemos nada. Absolutamente nada. Vale. Salas. No. Sería objeto. Recepción. Voy a ver ahora si hay cosas nuevas. No hay cosas nuevas. Así a bote pronto no veo nada nuevo. Qué guapo este, ¿no? Los premios y tal debería ponerlos, ¿eh? No hemos desbloqueado nada nuevo. Venga, pues. Vamos a poner la recepción. Me voy a asegurar de que esté centrado esto. Podría ponerlo... Creo que así. Ya, ya lo sé. Yo creo que así. Y vamos a poner... Un banco aquí. Vale. No. Este... Vamos a desplazarlo un poquito. Vamos a ponerlo así. Otro banco. Aquí. Y otro banco aquí. Venga. Vamos a contratar a un auxiliar. Vamos a contratar a un auxiliar. Aquí. Supongo que este. Vamos a... Aquí siempre, ya sabéis, siempre contratamos a los mejores. Y vamos a hacer una sala de consulta. Y vamos a hacer una sala de consulta. Lo primero de todo. Es por tres. Aquí no me cabrá otra. No sé si os habéis dado cuenta, pero no me va a caber otra. Así que... Así que... Bueno. Vamos a poner la puerta aquí. Médico aquí. Médico aquí. El archivador. Aquí. ¿Por qué no? Con su papelera. Aquí. La librería. Aquí. Unas ventanitas bien chulas. Vamos a poner una aquí, aquí y aquí. Otra aquí y otra aquí. Papelera ya ha puesto extintor. No ha puesto ningún extintor. Cosa que sí que debería poner. Y yucas. Las buenas yucas. Vamos a poner una aquí, una aquí. Debemos poner una... Bueno, ahora veremos cómo las ponemos en el de este. Y el póster. Importantísimo el póster. El póster es importantísimo. Vamos a ponerlo aquí mismo. Venga. Y vamos a comprar... Uy, comprar. A contratar... Un nuevo médico. Un médico potente como este. Venga, va. Tiene ya cola. Ya tiene cola el pobre hombre. Y deberíamos montar una farmacia. Vale. En esta parte de aquí vamos a... ¿A contratar? No. En objetos vamos a poner uno de estos. Vale. Para que la gente no se aburra. Y aquí una papelera. Vale. Vamos a poner una aquí. Y máquinas. Vamos a poner... A ver si cabe. ¿Cabe? Vale. Ponemos una de aperitivos. Una de estas. Y una papelera aquí. Y vamos a contratar un vedel. Este es cazafantasmas. Me interesa más tener este. Aunque este es experto en reparaciones. Vamos a contratar el de este. Venga. Veamos qué nos empiezan a decir ya. Se necesita farmacia. Vale. Diarrea verbal. Vale. La enfermedad de la que la gente no puede parar de hablar. La diarrea verbal se propaga rápido. Y puedes escucharse a kilómetros de distancia. Necesita un tratamiento inmediato para ofrecerse. Necesitamos farmacia. Que espera un poquito. Vamos a hacer farmacia. Y luego necesitamos una enfermería. Enfermería. Que espera un poco también. Vamos a hacer una enfermería. Vamos a pausar entonces. Porque si hay cierta prisa. Será mejor que esperen. Vamos a hacer sala. Sala de farmacia. No creo que quepa aquí. Bueno. No cabe de hecho. No es que creas que no cabe. Y vamos a hacerla. Una. Dos. Tres. Uno. Dos. Y tres. Cabría justo. Si hago aquí esto. Con una puerta. Aquí. Esto aquí. Vamos a hacer. Lo típico de. Sí. Vamos a poner aquí el archivador. El extintor no cabe. Por lo que vamos a ponerlo aquí. La papelera la vamos a poner junto al extintor. Una yuca. Otra yuca. Y otra yuca. Ponemos el póster aquí. Ya sabéis. Y ventanitas. Esto. Siempre agrada. Vale. En principio ya estaría todo. Creo. Sí. Creo que sí. Vale. Necesitamos un enfermero. Vamos a contratar a un enfermero. Tenemos estos. Evidentemente vamos a contratar a este. Que es el único que parece decente. Vale. Esto está perfecto. La verdad es que nos está quedando bien. Aquí quiero poner los aseos. Seguramente. A unos largos. O lo del personal para cuando se canse. Salas. Enfermería. Enfermería debería ponerla por estas partes que son más largas. Y ya sabéis que la gente si se enferma. Mal. Enfermería. Cancelamos. Porque no sé qué he hecho. Sala. Enfermería. ¿Veis? No se puede. Tiene que ser más grande. Tiene que ser más grande. Tiene que ser más grande. Aquí no sé qué haré. Pero bueno. Puedo hacer algo. Así. Sí. Puedo hacer algo así. Y aquí puedo hacer que sea. De hecho puedo hacerla así. Quedaría un poco feo. ¿No? O sea. Y aquí haremos la sala de estar. Puede ser. Y aquí hacemos los baños. Y aquí pondremos alguna otra consulta. Ya veremos qué. Bueno. Una consulta o lo que sea. No sé lo que pondremos. Pero bueno. De momento lo vamos a dejar así. Esta es la puerta de la enfermería. Que la vamos a hacer aquí. Evidentemente. Camas. Camas. O primero la estación. Vamos a poner primero la estación. Bueno. Así está bien. Así está bien. Así está bien. Y el beyond board. Lo podemos poner así. Vale. Y camas. Que es lo segundo más importante. Vale. Espero que quepan todas las que quiero poner. Perfectísimo. Perfectísimo. Vamos a hacer ventanas. Muchas. Muchas ventanas. Todas las que podamos. Es que veis cómo va subiendo el nivel de prestigio. Ah. Y aquí ya no podré poner. Perfecto. Bueno. Es lo que hay. Vale. Tenemos todo esto. Vamos a poner unas taquillas. Podría poner una taquilla. Aquí no. Bueno. Pues la ponemos aquí. Y el archivador no me cabe. Y aquí. Aquí sí que me cabe. Perfecto. ¿Helera? Papelera tampoco cabe. Bueno. La ponemos aquí. Aquí sí que parece que cabe. Me faltaría un extintor. Que esto sí que es importante. Vale. No parece que vaya a caber el extintor. Lo vamos a poner ahí. Es lo que hay. Y ahora sí que vamos a poner yucas. Vale. Aquí. Una aquí. Otra aquí. Si me cabe. No me cabe. No me cabe. Bueno. Sí. Se va a quedar así. Son unas poquitas. A ver. Ahora puedo ponerlo. No. Creo que molesta. 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 Pues mira. Lo ponemos aquí. ¿Qué os parece? Perfecto. Vale. Y aquí necesitamos un enfermero. Enfermero. Sucia mucho. Vale. En lo que hay. Ya tenemos más o menos esto. Deberíamos de abrir unos baños aquí. Creo que vamos a hacer unos baños. Salas. Psiquiatría. Sala de personal. Aseos. Ya que no cabe todo. Vamos a hacerlo así. Y punto. Ponemos la puerta aquí de los aseos. Vamos a poner todos los que podamos. Son cuatro. No está mal. Lavamos. Para lavarse las manos. Yo creo que tres y un secamanos. Siempre suele estar en la entrada esto. Pero vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Ponemos la típica papelera. Yo creo que un extintor no haría falta. Pero a lo mejor lo podemos poner aquí. Perfecto. Y yuca. Yuca está bien porque no hace falta regarlas tanto. Así que están perfectas. Esto no cabe. A lo mejor si lo hubiese puesto de otra manera cabría. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Vale. Contratar personal. Estamos bien de momento. No hay mucha cola. Aquí tampoco. Vamos a poner bancos. Objetos. Para que la gente se pueda sentar. Vamos a poner uno aquí. Aquí cabe. Perfecto. Sí. Porque encima ahí no puedo poner nada. Perfecto. Perfecto. Vamos a poner unas yucas aquí. Aquí. Uy. Esa la he puesto un poco mal. Aquí. Perfecta. Otra yuca. Si cabe por aquí. Vale. Aquí al lado vamos a poner una papelera. Bueno. De momento. Bueno. Podría poner una aquí. Por si acaso. Vale. Vale. Parece que de momento vamos. Bien. Creo. Vale. Aquí vemos como la gente se va curando. Aquí no hay cola. Aquí tampoco hay cola. De hecho no está llena la enfermería. Así que vamos bien. Aquí tampoco hay cola. Vale. Deberíamos hacer una sala. Para. Para empleados. Vale. Una sala de. De personal. Que va a ser. Todo esto de amplio. De hecho esta papelera me queda así un poquito regular. Vamos a hacerla aquí. Otro sofá más. Bueno. Yo creo que si pongo un sofá aquí. Y un sillón aquí. Aquí puedo poner una planta. Vamos a poner una planta. Una yuca. No. No cabe una yuca. Una papelera así. Una papelera así. Vale. Tenemos esto. Tenemos eso. Podríamos poner una librería. Vale. Las típicas máquinas de aperitivo. Y de bebida. Bueno. Lo he puesto al revés. Pero bueno. Ya se me entiende. Un extintor. Por si acaso. Lo puedo dejar aquí mismo. Tampoco hace falta. La librería la he puesto ya. Unas taquillas. Unas taquillas. Gente. Vale. Y vamos a poner una yuca aquí. Aquí no me cabe. No me cabe una. Bueno. Puedo poner otra aquí. Y yo creo que ya estaría la típica. El típico póster. Vale. Y las típicas ventanas. Como siempre. Ya sabéis. Que esto gusta mucho. Y ya lo tenemos. Sala de descanso. Para que la gente no se agobie. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Psiquiatría. Pues que espero un poco. Vamos a hacer una sala de psiquiatría. La podemos hacer aquí. De hecho. A ver. ¿Qué nos dice este también? Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad. Colón irritable. Enfurruñamiento crónico causado por el colon cascarrabias. Que no deja pasar ni una. Enviaremos de inmediato al paciente a recibir tratamiento a la farmacia. Vale. Espero que vaya bien. Bueno. Vamos a hacer psiquiatría. Cabe aquí. Cabe aquí. Perfecto. Entonces. Vamos a hacer esto. Cuadra aquí en medio. Cuadra aquí en medio. Cuadra aquí en medio. Vale. Perfecto. Ponemos una ventana. Ventana. Perfecto. Esto tiene ventanas por todas partes. Vamos a hacerlo así. Ya sabéis que me encanta ponerlo así. Bueno. Quiero ponerlo un poquito más. Así. Vale. Vamos a poner el archivador al lado. Vale. Y la papelera para que pueda reciclar los informes que no le interesen. Un carajo. Vale. La librería la podemos poner siempre aquí porque me gustaría poner una yuca aquí. Una yuca aquí. Uy. Y una yuca aquí. ¿Qué nos quedaría? ¿El extintor puede ser? El extintor. El extintor lo ponemos aquí. Y creo que ya tenemos todo el archivador. Ventana. Podemos poner el típico de esto. Y ya estaríamos. Vale. Nos falta contratar a un psiquiatra. Médico. Diagnóstico. Medicina general. General. Diagnóstico. Psiquiatría. Vale. Esta psiquiatra. ¿Sabía que podemos competir con otros hospitales de la zona y ganar más recompensas si participamos en desafíos entre organizaciones? Para ver los desafíos disponibles aquí en la pestaña esta. Supongo. Vale. Esto es para competir con amigos básicamente. De momento no. Contratar personal. De momento no vamos a contratar a nadie por contratar. Simplemente vamos a ir viendo lo que sucede y vamos ampliando y ya está. Un hospital de Jumbo Megacorp ha echado a un grupo de pacientes de enfermería por cuestionar sus métodos. Y ahora busca un tratamiento para compensar si les ayudamos. Le decimos que vengan. Desafío. Curar a 8 pacientes con monoceja. Sala de tratamiento. Enfermería. Una. Límite de tiempo a 90. Recompensa tal. Pues venga, sí, aceptamos. Espero que tengamos huecos suficientes. Objetos. A ver si puedo poner un banco más por aquí. No. No puedo poner. Vale. No puedo poner, pero sí que quiero poner uno. Vale. No sé si puedo poner esto aquí y la yuca aquí. Y la yuca aquí. Perfecto. Y esto, lo digo, con suerte también puedo hacer lo mismo, pero no. Esta yuca no se puede poner aquí. La ponemos aquí, gente. Y aquí vamos a poner entonces una papelerita, creo yo. Vale. ¿Qué nos dicen? Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad, cazo perdido. ¿Cazo perdido? ¿Qué mierda me estás contando? Las extraordinariamente lamentables habilidades culinarias del paciente han provocado que sus utensilios de cocina se acoplen a su cuerpo. Hay que retirar el cazo con sumo cuidado mediante un gigantesco imán. Necesita el fragmento inmediato para ofrecérselo. Necesitamos una nueva sala de sastasca cazos. Que espero un poco, sí que lo haremos, sí. Nueva enfermedad descubierta, monoceja. Nuestro equipo médico ha descubierto, vale. Crecimiento capilar descontrolado y fusión del entrecejo a causa del exceso de terquedad o enfado. El entrecejo debe quitarse con cuidado y aislarse en un recipiente hermético. De lo contrario, huirá. De verdad, esto es súper surrealista. Enviaremos de inmediato al paciente a recibir tratamiento en la enfermería. ¿La enfermería cómo va? Hay cola. Hay cola porque quieren, ¿no? Quiero decir, ¿qué le pasa? ¿Pasa que no pueden entrar en la cama? A ver. ¿Puede ser eso? A ver. Un momento. ¡Uh! Fallecido. Ha muerto alguien, ¿eh? Vamos a vender esto, vamos a vender esto. A ver si es que no caben. Estoy mirando. A ver qué le pasa a este señor. Vale. Vale, básicamente no cabían. Vamos a poner entonces unas yucas, ¿eh? Aquí. Editar. Ya que no caben por la papelera, la taquilla. Vamos a poner esto. Y esto, yo creo que sí que cabrón así, creo. Espero. Wow, y los lanzo fuera. Perfecto. Es lo mejor que podíamos hacer, ¿eh? Un fantasma. Un fantasma. Espero que... A ver, personal. Esto para quitarlo. Este ya lo vi hace tiempo. Necesitamos un... Un... Un vedel con habilidades de caza fantasma. No tenemos ninguno. Así que vamos a ver si podemos contratar alguno. Este. Venga, perfecto. Has desbloqueado formación. Bueno, aquí tenemos el caza fantasma. Licencia de formación. Buenas noticias. El Ministerio de Sanidad de Chupoint nos ha concedido una licencia de formación. Ahora podremos formar al personal en todos nuestros hospitales. Si construyes una sala de formación, podrás llevar a cabo cursos de formación de personal. O sea, el personal, con un espacio de formación vacío, podrá aprender una cualificación nueva en un curso. A ver cómo lo caza. Básicamente, lo pilla con una aspiradora y ya está. Plotering sufre un problema desde hace poco. Los payasos. Ok. Están por todas partes. No dejan de escaparse del circo ambulante. Sus jugarretas pueden ser bastante cansina. Necesitaremos equipo nuestro para lidiar con ellos. La Fundación Orbe ha patentado un método para recalibrar la mente de los payasos y facilitar su reinserción en la sociedad. O sea, si han ofrecido a aportar el material necesario, sí demostramos que podemos moldear a nuestro propio personal. A mí me parece un poco siniestro, pero ¿quién soy yo para juzgar? Ok. Vale. Deberíamos de construir. Que ya no lo ha dicho. ¿Esto es caca? Esto es caca, ¿no? Esto es... Esto es caca. A ver, vedeles, amigo. ¿Qué os pasa? ¿La sala qué pasa? ¿Por qué no entra nadie ahora? Vale. ¿El dos? ¿El primero? Vale. ¿Ya empiezan a entrar, no? ¿O qué? Bueno, parece que ya empiezan a entrar. Debería de crear. Vale. Nos habían dicho Salas, el desatasca cacazos. ¿Que lo vamos a crear? Pues no lo sé muy bien. Vamos a crearlo. Aquí no cabría, ¿verdad? No. Creo que no. Aquí no cabría. Aquí no cabría. Podría crearlo aquí. ¿Ves? Uf. Cuatro. Cuatro por cuatro. Madre mía. Pedazo de habitación, ¿no? Cuatro por cuatro. Me fastidia bastante esto. Vamos a quitarlo. No me gusta. Salas. Esas cacazos. Vale. Vamos a crearlo aquí. Por aquí haremos unas consultas, seguramente. Venga, va. Esto no sé muy bien cómo funciona. El paciente se pone ahí. Entiendo. Vale. Sí, vamos a hacerlo... Ah, sí, sí, sí. Ok, venga, va. Unas ventanas, como siempre. Tal, tal, tal. Les gusta. Les encanta que les vean. El rollo que les va. Hay gente que le va rollitos muy raros, ya sabéis. Papelera. Vamos a ponerla aquí. Lo he puesto muy guía. Bueno. Puedo ponerlo aquí. Que sí, te he dicho que puedo ponerlo aquí. Gracias. Y la papelera la puedo poner más pegadita. El extintor. Nunca se sabe estas cosas. Ventanas, extintor, yuca. Vale. Siempre podemos poner un póster. Ya sabéis. Yucas y yucas todas las que podamos. Por el tema... De... Uh... Vale. Yo creo que esto ya está. Aquí necesitaremos otro... Contratar. Vamos a contratar un médico. Vamos a contratar. Este es... Pide mucho dinero este hombre. Pero bueno. No está mal. Objetos. Vamos a poner unos bancos. Ya sabéis. Para que no esperen de pie. Y vamos a poner una yuca aquí. Y otra yuca aquí. Vale. ¿Cómo está esto? ¿Hay mucha cola? Bueno. Hay cola justa. El problema lo tengo en enfermería. Que en enfermería sí que hay... Algunos empleados tienen espacios de formación vacíos. Construye una sala de formación para obtener todo su potencial. Estaría muy bien, gente. Vamos a hacer eso seguramente en el siguiente episodio. Ahora lo vamos a dejar por aquí. Tengo bastantes problemas. ¿Vale? Aquí hay un atasco muy importante. No sé si influye la enfermera. No sé si influye la enfermera. Vamos a ver nuestro personal. Vamos a ver enfermeros. Están todos muy cansados. A lo mejor necesitarían un relevo. Un revelo iba a decir. Vale. Vale. Quizás deberíamos de construir una... Para aquí no hay un payaso. También deberíamos de fabricar, construir una sala. Supongo. O es psiquiatría. ¿Cómo se quita esto? Bueno. Está en cola. Ya veremos. A ver. Supongo que es psiquiatría a lo mejor. O formación. No. No nos hemos encontrado ninguno con... Para quitarle la bombilla de la cabeza. Ni necesitamos cardiología tampoco. Entonces lo que sí que vamos a contratar, antes de que se me olvide, es una nueva enfermera. Pero no hay ninguno interesante. No hay ninguno interesante. Los que tenemos. A ver. Personal. Enfermería. Gestión de farmacia. O sea, de enfermería y tratamiento. Trabajando en enfermería. Bueno. Vamos a contratar este. Ya que está. Y lo que haremos en el siguiente seguramente será aquí. Hacer una sala de formación. Parece que es bastante importante. Y más adelante seguramente nos dé por comprar alguna parcelita. Porque nos estamos quedando sin espacio. Así que es verdad que aquí haré dos consultas seguramente. Más adelante. Ahora no. O puede que una consulta y cardiología. Bueno, ya veremos. Aquí tenemos para fabricar también. Bueno, para construir algo también bastante grande. Y deberíamos de mirar el tema de comida set. Bueno. Están lejos. Supongo que podría hacer alguna por aquí también. En esta entradita o algo. Para que haya un poquito más de surtido. Incluso aquí podría hacerla. Vamos a ponerlo ya para que no se me olvide. Una de bebidas. Y una de aperitivos. Total, tenemos la papelera aquí cerca. Yo creo que está bien. Así que poco más, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Como ya os he dicho al principio del vídeo. Si queréis que me dedique más a ir desbloqueando hospitales. Para ir viendo todos los centros. Ir viendo zonas nuevas. Pues me lo podéis dejar. O yo seguiré haciendo esto. Pero si por el contrario os va más que intente completar las tres estrellas de cada hospital. En las grabaciones. En directo. O sea, bueno, en directo no. Ya me entendéis, ¿no? En las grabaciones. También me lo podéis poner en los comentarios. Me decís. Oye, pues prefiero que lo vayas haciendo en vídeos. Y yo lo hago, ¿vale? No me cuesta nada. Yo lo voy a hacer. En principio lo voy a hacer fuera de cámara. Pero bueno, que no me costaría nada grabarlo. Así que dicho esto, gente. Me voy a despedir. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.